¿Cómo te llamas? Lili Perfecto, mi nombre es José Mira allá, saludo Ok, número uno ¿Tú te gusta comer tostones? Sí ¿Cómo ustedes hacen tostones en la casa? ¿Cómo lo hacemos? Fritos ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es la preparación que ustedes usan? Lo pelamos o lo picamos Usamos la manteca fría, lo ponemos en una peña y después lo aplastamos ¿Cómo ustedes aplastan los tostones? Como sea ¿Cuál es el aplastador de tostones con un papel de aluminio o con lo que sea? Con lo que sea, más o menos algo como esto, ¿verdad? Ajá ¿Algo como esto, más o menos tienes algo en la casa? Sí Ah, perfecto, perfecto Ahora una pregunta Si yo por ejemplo te hiciera que tenemos una innovación completamente nueva en lo que es la tostonera Y te digo que esta es la tostonera del futuro Por ejemplo Esta es ahora la nueva tostonera, esto hace tostones relleno ¿Tú has comido tostones relleno? Lindísimo, ¿verdad? ¿Y lo olvidas? Ya se hace tostona Agarra ahí, para que lo veas Más o menos ¿Te gusta? Está bonita Está bonita, ¿verdad? Por ejemplo, si ahora... Si ahora tú dices, por ejemplo, si tienes que escoger entre esta y esa, ¿cuál te escogerían? Por supuesto, ¿verdad? Magnífico ¿Y tú crees que a tu familia le gustaría una tostonera así, más o menos? Exacto Y está linda, ¿verdad? Está hecho perfecto, perfecto Y tú... Un poco pesado, pero está bonita Un poco pesado, ¿no? No es para agarrarla, ir caminando así Pero la idea... Perfecto, entonces la idea, más o menos en tu familia, sería algo lindo que le gustaría Perfecto, perfecto ¿Tú crees que con una tostonera así, ustedes hicieran más tostones o menos tostones? Yo creo que se usarían más tostones Más tostones, ¿verdad? Perfecto Oye, te lo agradezco Ok, gracias Espérame, 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 hay que regalarte tu... Un plato logrado Te llevo para la casa, siempre lo que te gustó Y mira, estos tostones, estos tostones fueron hechos ahí, si quieres agarrarlos Ahí para fabricar Ahí, están hechos hace un tiempito, pero... No están así Es un cerático, ya pueden saber No están así